Back in ETV Hola, bienvenidos una vez más a Balcony TV Mi nombre es Araceli y estamos en Mallorca en el Hotel Amic Horizonte Hoy tenemos con nosotros a Le Frankenstein Y la canción que nos van a tocar se llama Firebird It's not easy to see Looking through you at me Big city money Choose you, you got nothing to lose You're not a good boy anymore Choose you, you got nothing to lose Don't forget what you're searching for No one spoke when I woke They all went into a dream Now they scream for ice cream I'm not sure if it's a joke Big city money Choose you, you got nothing to lose You're not a good boy anymore Choose you, you got nothing to lose Don't forget what you're searching for You're not a good boy anymore Choose you, you got nothing to lose You're not a good boy anymore Choose you, you got nothing to lose Choose you, you got nothing to lose Choose you, you got nothing to lose Don't forget what you're searching for To be continued Boom what you're searching i think muss yahu flame How can you LOUibゲary Find me what you're searching for pte need I can take myows Citadel This can be a nd Here is a new book that needs Hola Manel, bienvenidos. Hola. Te veo muy bien acompañado. Sí, sí. Tenemos aquí la mitad de su familia, además. Sí, aquí hay la mi hija, Margalida María, que tiene 11 años. Mi hermano, Miquel, y un buen amigo, que también es conciofor de su familia, Martí. ¿Dónde viene la Frankencine? ¿Qué nombre? Bueno, voy a juntar dos noms. Yo antes tocaba en un grupo de Frankenbooties, y después tocaba en Cine Dines, y para que sepan quién somos, voy a poner a Frankencine. Para de hacer una fusión. ¿Y cómo ha evolucionado ahora la teva música desde que estás en solitari? Lo que hago ahora es más tranquilo. Abans era más jovena, tenía más energía, era un poco más rockero ahora ya. Evoluciona como esa persona, ¿no? Sí, sí. Un rollo tranqui, acústic, i més faig lo que me dóna la gana, lo que vull, i estic content, així. Més íntim. Sí, també. Nosaltres hem vist que en el teu banccamp has penjat els teus temes, i mos demanam si faràs o tens pensat fer una recopilació en forma de l'EP o EP. No ho he pensat encara, però és possible. De moment vaig fent cançons, i quan t'entengui moltes ja mirarem si n'hi ha qualcuna que se pot posar a un disco. Segur que sí, jo crec que totes. No ho sé, és que ja n'he fet molt de discos i després no m'agraden, així que m'estim més triar bé lo que he de fer. Bueno, a poc a poc. Sí. M'han dit moltes gràcies una altra vegada o a altres per estar aquí. I a vosotros, antes de despedirnos, os recuerdo que queremos dar las gracias a BN Mallorca, Fotos Rubano y Es Gremi por colaborar con nosotros. Y desde aquí, desde el Hotel Amico Horizonte, nos despedimos hasta el próximo Balcony TV Mallorca. BN Mallorca.